Al menos 10 personas murieron y otras 3 están desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el este y noreste de Japón, informaron autoridades locales. Un hombre y dos mujeres murieron cuando los deslizamientos de tierra destruyeron sus hogares en la prefectura de Chiba, al este de Tokio. Cinco personas más murieron en las inundaciones, reportó la cadena pública NHK. Más de 200 milímetros de lluvia cayeron durante un periodo de 12 horas en algunas áreas de Chiba y en la prefectura contigua de Ibaraki. Eso es más que el promedio de todo octubre. Varios ríos en Chiba se desbordaron inundando caminos y áreas residenciales. Chiba fue una de las prefecturas que se vieron gravemente afectadas por el tifón Faksai en septiembre y el tifón Hagibis a principios de este mes. Las ciudades de Sakura y Kamogawa también registraron más de 240 milímetros de lluvia durante el mismo periodo, marcando registros similares, precisó la Agencia Meteorológica de Japón.